Muchas veces se diga, que antes de hacerlo, no hay que pensarlo muy bien. Que sabió de nosotros, que así irá para la calle, y de señores también. Que no pasaba, que me enterjeras, y que murieras conmigo. Que no pasaba, que en mis fracasos, yo me refugiera en mí. Y ahora ya ves, lo que pasó a mi nación. Y ahora ya ves, lo que pasó a mi nación. Y ahora ya ves, lo que pasó a mi nación. Y ahora ya ves, lo que pasó a mi nación. Y ahora ya ves, lo que pasó a mi nación. Para vivir. Me lo toco a mi nación que le va a venir. Para vivir. Para vivir. Me lo toco a mi nación que le va a venir. Si así no hubiera sido, yo hubiera seguido, yo iba a hacerte feliz, y aunque el día no es amando, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menor, y lo peor es que ya no vuelas a sentir, y ahora al tratar de conquistar un balofán, es el viejo y colegido. ¿Quién no deja haber sido sin poder conocer a esos que llamaramos para vivir? ¡Gracias!